Los conflictos entre Estados Unidos y Corea del Norte van de mal en peor. Si tuviéramos miedo, no habríamos realizado pruebas nucleares. Palabras de Kim Jong-un. En su primera entrevista televisiva, como embajador de Corea del Norte, en el Reino Unido, Choi, demostró una diplomacia, inquebrantable y agresiva, declarando que su país llevará a cabo una sexta prueba nuclear. Respecto a la sexta prueba nuclear, no sé el tiempo programado para ello, sin embargo, puedo decir que la prueba nuclear se llevará a cabo en el lugar y hora según lo decidido por nuestro líder supremo. Kim Jong-un. Dijo Choi en una entrevista con Sky News. No pueden atacar a países fuertes. No perdió la oportunidad de atacar a Donald Trump y burlarse de la política exterior de Estados Unidos. Como han leído en los periódicos, Estados Unidos ha estado atacando solo a países débiles, incluyendo Afganistán y Libia. No pueden atacar a países fuertes. Palabras de Kim Jong-un. Corea del Norte. Afirma que tiene un ejército invencible. Y advierte, que está esperando una orden. Para librar la llamada, guerra sagrada. El ataque destruirá y convertirá en un mar de fuego, a los imperialistas estadounidenses. Asimismo, advierte de que el ejército norcoreano, está preparado para aniquilar a los enemigos. Y solo espera una orden para librar la llamada guerra sagrada, con sus armas apuntando hacia blancos detestables. La península coreana, vive una escalada de tensiones, en gran parte por las amenazas militares de Washington, contra Pyongyang, como el envío del portaaviones Uscar Lvinson, de propulsión nuclear, las maniobras militares conjuntas Washington-Seúl, y el despliegue en Corea del Sur del escudo antimisiles, de defensa terminal, de área a gran altitud. Pyongyang, acusa a Washington, de llevar a la península, al borde de la guerra nuclear. Advirtiendo de que, ante cualquier provocación de Washington, dará una respuesta despiadada. Con ataques a las bases de Estados Unidos, en Corea del Sur y Japón. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha avisado de que la política de, paciencia estratégica, del anterior gobierno terminó. De hecho, la semana pasada, el magnate norteamericano señaló, que un conflicto grande e importante, con Corea del Norte es absolutamente posible. ¿Qué opinas sobre esto? Déjame tus comentarios ahí abajo, recuerda suscribirte y dejar tu like para más vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!